¡Ay! ¿Qué no oía decir a mi? Hay poco arrolaba los verdes, y ahora decía mamonza. ¡A miña María debe casar! ¡Ay! ¡A miña me enseñó a dar! ¡Ay! ¡A miña me enseñó a dar! ¡Ay! ¡A orinda, te dume que vaya a casamento! ¡Pero no puedo, remoso de pensarlo! ¡Cómo voy a viajar a ciudad, atravesar a Praga e o Teiro! ¡Mi madriña, con tantas peras polo monte! ¿Vos que pensades, miñas pequenas formigas? ¿Vos que cada día deixades o formigueiro para gabear polo lojeiro, entrar polo ventanuco da cociña para limpar todas las veginas? ¡Para arriscar dicha vida por un anaco de comida! ¡Como debo facer un polo apotado da mene de tiña! ¡Muintas gracias polo voso consello vos dou! ¡Porque aláxame vos! ¡Pois tarde non quere chegar! ¡Así antes damos polo zampar! ¡Uuuu! ¡Pasado a ti! ¡Pasado a ti! ¡Que paveteño, comería, ata un perezo bello! ¡Aboíña, bote, papá! ¡No me comas, lobo, que estamos la piña! ¡Buabo de la miña neta! Y cuando bella estaré más gorda Pues gasto razón, va, que bella, que aquí te espero Ay, las tripas lufan todo el día Levo el día, si el comer te no me aguanto sin roer Aboí y aboz de papá No me comas oso, que está muy fraquina Púa gorda da miña neta Y cuando bella estaré más gorda Pues va y te va, pues va y bella, que aquí te espero Aboí y aboz de papá Cá se los pátor usir, si nunca vas a usir Carne fresca perdiso, te lo quiero agarrar como un pico Aboí y aboz de papá No me comas león, que está muy fraquina Púa boda da miña neta Y cuando bella estaré más gorda Pues va y te razón Pues va y que aquí te espero Miña neta, medio sufocada No camiño, esperame, tres peras ben peiña Para comernes como un destorquina No te preocupes, abuíña Ven bailar hasta el destino Que mañana esta oriña Se estaré casadina No te preocupes Se que no te dé a pena Que mañana se arranjaremos el tema Si, 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 si Ostras no no me lembraba Don camiño, espérame Y me esperas ben peiña Para comernos como un destorquina Espera aquí a aboíñas Que por genial Mese aquí a aboíñas Que tal clas como una pasapua No una camiñita Tomela secarás así tako Os llaméis Boda da miña Gracias. 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 Cagosa cabaciña, no vistes por allí una velliña, ni velliña ni velliña ni velliña ni vellón. Corre, corre cabaciña, corre, corre cabazón. Cagosa cabaciña, no vistes por allí una velliña. No vistes por allí una velliña ni velliña ni vellón. Corre, corre cabaciña, corre, corre cabazón. Cagosa cabaciña, no vistes por allí una velliña ni velliña ni velliña ni vellón. Corre, corre cabaciña, corre, corre. ¡Eh! ¡Qué oscuro! ¡Qué emoción! ¡Durlé y agosa! ¡Lopo y hablamos! ¡Ya puedo sentarme! ¡No me opción! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Gracias!